Fíjese que el ex de Lisbega, Mauro Riveros, habló sobre la batalla legal que enfrentó con la guapísima cubana y aseguró que no todo es lo que parece. Vamos a ver primero esto. Mauro Riveros, exesposo de Lisbega, apareció como invitado en un programa donde fue cuestionado sobre su separación de la actriz y candante después de seis años de matrimonio y tras un pleito legal que detonó en una querella por abuso de confianza, dictaminada con violencia familiar. Esto por afectaciones económicas y de salud, después le quitó 10 mil dólares de un terreno en Chile que luego él se desentendió, 500 mil pesos por un adeudo bancario que en realidad asciende a 145 mil y una camioneta. Pero recordemos que fue Lisbega, aquí en De Primera Mano, quien compartió el 12 de noviembre del año pasado lo que vivió con su ex y lo único que solicitaba para dejar todo por la paz. Lo único que quiero es que me devuelva mi camioneta porque yo la pagué y lo único que le hizo fue, cuando él me trajo a mí el acta de divorcio, ponerme una cláusula donde decía que yo tenía que dejarle la camioneta a él, ojo, pagando las mensualidades, la que estaba en la financiera era yo. Le dejé la camioneta para que él pagara las mensualidades y se metió en un reality y falló con los pagos. Él se estaba cobrando los cinco años que él me había dedicado. Y yo le dije, yo lo siento, con esa camioneta voy a pagar la deuda que me dejaste. Que ahora sí voy a dar la cara porque qué pena con ese banco. Pero el señor me hizo pedir una deuda de 500 mil pesos para poner un negocio que nunca puso, porque aparte es flojo. Por su parte, él aseguró que no se dejó de ella, que no fue su intención de mandarla y que todo quedó a su favor. Bueno, pues vea, pelear por un carro, esto me recuerda a Cecilia Galeano y a Rulli. Este, que no sé, compartes la vida con alguien y le peleas una camioneta. Pero miren. A mí no, o sea, conmigo no va. Con los caballeros no van. Y yo se los digo, yo estoy yo 20 años de casado y espero nunca divorciarme, lo digo de todo corazón. Pero el día, si yo me llegase a divorciar, agarro mis calzones y mi ropa y me voy de mi casa y la casa es de ella y de mis hijos. Y mi carro y el, bueno, mi carro no, pero que me muevo, ¿no? ¿Cómo te vas? Pero no pueden, o sea, perdón, yo creo que no pueden. Pero pocos, pocos como tú. Sabes que cinco pesos de chile verde cuenta chiles, ¿no? Literal. No es posible. Pero no, pero últimamente, perdón, Mona, ¿no estás de acuerdo que ahora antes los caballeros o los varones protegían a las exparejas? Claro. Ahora no, ahora no solamente se quieren llevar la mitad, sino llevarte lo tuyo también. Así es. Te regalas y nada.